Hola, desde la cocina Doña Rosa Rivera, acá un poco afónica. Me encuentro dándoles las gracias, mis infinitas bendiciones, gracias a todos ustedes por estar una vez más en mi página. No me canso de darle gracias a Dios por ustedes. Tengo una receta, sigo con el ayuno de Daniel, ¿verdad? Ojalá fuera todos los días, para así hubiera agarrado una receta a cada persona de las que estamos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que en este tiempo estamos. Pues voy a hacer unas papas con chile colorado. Hagan de cuenta que voy a hacer un molito, una carnita con chile colorado. Todo lo que voy a hacer son como seis chiles y dos tomates cocidos y dos chiles de árbol, para que se piquen. Tres ajos. Miren, son como diez pimientitas. Tantito comino molido. Unas cebollas. ¿Ok? Y, pues no, sal no le voy a poner todavía porque como lleva sazonador, miren, y lleva un poquito de cebolla. Aparte, tengo aquí unas cebollas y unos chiles que voy a hacer unos, dirán, ¿qué voy a hacer con elote? Bueno, voy a hacer unos frijoles también con elote para acompañar las papas. ¿Qué voy a hacer? Voy a moler esto. Voy a prender acá, voy a prender la estufa para poner las papas a que se sofrían, ¿verdad? Ojalá que estén pronto. Entonces, voy a ponerle agua a la salsa, al chile, agua hervida, como la ven, está hirviendo. Y dos cucharitas de polvo del sazonador, es una, es una cuchara, del sazonador de vegetal. Vamos a hacer, como les dije, los frijoles con elote también. Ahorita los voy a sofreír en esta cazuela. Voy a sofreír los frijoles. No van con manteca, van con aceite de oliva porque, pues ahorita no, no estamos comiendo manteca. Y, pues vamos a ponerle ahorita orégano. Un poquito nada más. Ok, vamos a poner la salsa. Para que se cuezan. ¿Verdad? Creo que está rico y que van a quedar ricas las papas con chile. Me acuerdo, estas papitas le gustan mucho a, a mi nieta Yénica. Bueno, a ver si no se enojan porque los mientan. Este, a ella le gustaban, abuelita, yo quiero papas con chile. Y se las hacía yo. Entonces, vamos a tratar de ponerlo acá. Ok, voy a guisar los frijoles y luego guiso el elote. Ok, voy a guisar las cebollitas. Unas cebollas, ¿verdad? Ojalá que no enchilen los frijoles porque este chile casi nunca enchila el chile de ese, ¿cómo le llaman? Un chile de ese chile de ese chile. Un chile de ese chile colorado. Entonces, ah. Wow. Miren. Ahí está hirviendo las papitas. Con el chile colorado. Esas las puedes servir con arroz, con frijoles enteros o con frijoles fritos, como quieras. Entonces, vamos a ponerle un poquito más de aceite. Dicen que no se debe freír el aceite de oliva, pero yo lo frío. Vamos a echar los frijolitos aquí. Y luego los guiso. A mí me gustan con manteca, pero pues ahorita no se puede. Entonces, vamos a tener que hacerlos con aceite. A mí casi todo el tiempo me gusta hacer los frijoles con manteca de puerco. Por eso me quedan buenos. A ver. Estos frijoles los cocí ayer. Se pueden cocer el mismo día, como quieras. Les puse cebolla y les puse un pedazo de cebolla y dos ajos. Les puse y a... Para que se les salga todo el gas. Que no haya tanto problema. Porque no hay purrunes con los frijoles. Y más con los... Dicen que con los peruanos es más gas. Pero... No, no creo. Ya. Ok. Yo no sé cómo los hacen en Colima, estos frijoles. Pero... Pues mándenme la receta, ¿no? La gente que dice que hace los frijoles con alote. Este elote está bien tiernito. Entonces... Van a quedar bien buenos. Vamos a ver dónde anda Connie para que me dé la receta de los frijoles. La Connie anda triunfando. La Connie anda triunfando. Ok. Porque ellas saben... Mis amigas de Colima, ¿saben? No van a estar como las de Nayarit, que no saben cómo están, cómo van. La receta, ¿verdad? Ya. Así que... Pues... De todos los lugares se hace la comida diferente. Pero pues hay que probar, hay que saber. Por ejemplo, yo he probado los frijoles puercos de allá. Y los de nosotros de acá del norte vienen saliendo muy buenos, muy ricos. Los frijoles, ya. Entonces, tenemos que... Se miran bien ricos los frijoles. Pues esta carnita, esta, digo, estas papitas con chile, en cuenta que es una carne con chile. Voy a tratar de sofreír también el elote. ¿Verdad? Y ahorita los metemos a hervir, ¿ok? Voy a poner a freírlos el elote. Tantita cebollita aquí. Al elote. Como les digo, la comida en cada estado, en cada ciudad, digamos, en el norte del país, de donde somos nosotros, es mucho muy diferente a la comida de Guadalajara. A la comida de Nayarit. Pues estos elotes los gimé y los lavé, le quité los pelitos, a ver si no sale un pelito. Pero le va a salir un pelito, va a decir que va a ser de elote. Porque yo los tengo agarrados. Entonces, ahí le vamos a poner el elote. Y ahorita se los vamos a revolver a los frijoles. Se los vamos a revolver para que, para que éste se revuelvan, ¿verdad? Y que agarren el sabor de elote también. Ahí les va. Vamos a poner los frijoles aquí, el elote, los frijoles. Y luego, los vamos a poner aquí. A mi hijo Pedro le gustan estos, pero con mucha manteca así chinitos, que le llaman. Pero pues ahorita no podemos, no podemos comernos los chinitos. Así que. ¿Con manteca vegetal tampoco? Con manteca de puerco. Yo me acuerdo que mi mamá antes guisaba con manteca vegetal hace años. Pero no sé. No sé si podemos comer, sé que con aceite y a fuerza estamos guisando. No crean que, que dicen que, que Daniel no, no, no comía guisado. Sabrá Dios, pero ahora ya hay tanto, tanta comida vegana, tantas comidas que se pueden comer. A ver, vamos a ver cómo quedó. Entonces se cerraron y fue al ratón, ¿verdad Rosa María? Sí. A ver cómo quedaron los frijolitos, si quieres más me dices. Están, están bravitas, ¿eh? Ah, mejor, porque así quiero. Están chilosito. Es como me gusta eso, ese, ese mole me gusta. Y le pongo mucho limón y verás qué chulada de pan. Ok. Así quedó, miren. Mi gente, mis seguidoras. Así quedó la carne con, digo, la carne. Las papas con chile colorado, los frijolitos con elote, el jugo de naranja que lo exprimí y el limón. Vamos a calentar unas tortillitas para que. Para que coma Pedro Rivera. ¿Qué más quieres, David? Que no ves que le está calentando la tortilla a su marido, ¿para qué le preguntas? ¿Cuál marido? Yo no tengo marido. ¡Gracias!